Bueno, vamos aquí con la familia a conocer la nieve. Vamos todos. Ah, esto es un paseo muy chévere, como de verano. Bueno, aquí acabamos de llegar al hogar. Viendo la comida, tamalitos colombianos en puro centro california, delicioso. ¿Y eso falta fue de qué, mamá? David. ¿Qué te va a tomar? El niño. Está perfecto tomar con la... Lady. ¡Ah! En california, comiendo tamales deliciosos. Adelina, para los amigos. Como típica colombiana, dejando quemar la hamburguesa. Pero así, así no la vamos a comer. ¡Ja! Voy a llevarlo a Salo porque está con un tomido de licor. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡No! ¡Ah! Pobre tablista ¡Súper! ¡Súper! ¡No, no, 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 no! Quieta, man, quieta. Mami. Estoy muy ahogado. No! No! Let her go, let her go, let her go! Let her go! Oh my gosh. That didn't work out very well. Yes. Ok, so good. He changed the stage. Ah my gosh! He changed the stage. He changed the stage. F Bonding in A3. My God! ¡Suscríbete! no 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 ¿Qué hay que decir? ¡Wayne! 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 ¡Uff! Ahí viene, ahí viene grabando Y ahorita lo grabaste y ya está entrando ¡Eeeeh! El 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 Давай Gracias.